Eres tú, y soy yo Mi amor, no, Gilberto, no hagas eso, Gilberto, siéntelo No, Gilberto, siéntelo, por favor Ya está apagado, mi rey Disfrútala Si prefieres, imagínate que es pati Que más te caliente ¿Cómo te haces eso, Roberto? ¡Gilberto! Ay, Gilberto, pero un verso, Santiago Mi marido te paga una taibolera ¿Te imaginas que soy yo, ah? Ay, Ana, es que no sabes Sueño contigo en todas partes Aquí, la escuela, el dentista, mi casa ¿Sí? ¿Será que te enamoraste de mí? Ay, si te digo que sí, ¿qué hacemos con Gilberto? No, la pregunta es ¿Qué hacemos con Pat? Se justifica perfectamente que lo llames Eres su tutora, así que llámalo, por favor Se te va a pasar el susto, por lo menos Se me hace muy raro, es que ni siquiera ha sido para... Tal y como te lo prometí Todo está bien Mañana habrá reunión de PTA Mi papá no te va a decir nada Nuestros problemas quedaron atrás, Miranda Podemos dormir tranquilos Gracias por avisar De nada Buenas noches Chicos, ya la comida está casi lista Bueno, a Sebastián ya lo conocíamos Pero... ¿Cómo se llama tu otro compañero de clases? Javier Ah, Javier Bienvenido, Javier, ¿eh? Un placer Ya voy por la comida ¿Compañeros de clases? ¿Por qué le dijiste mentiras a tu mamá? Eh, no a los que me vayan Sebas, Sebas, no te vayas Vamos a cenar todos juntos ¿Saben qué? ¿Quién sobra qué soy yo? Nos vemos otro día, Alejandro Adiós ¿Tan rápido son novios? Shh, baja la voz, Sebas Mi mamá no te puede oír Yo no tengo novio ¿Qué haces aquí? ¿Por qué no me avisaste? I'm not hungry So, I'm gonna get going Esta mañana Ya pueden sentarse a comer ¿Y tus amigos? 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 Gracias por ver el video.